Bienvenidos al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. La cooperación de Estados Unidos en el posconflicto fue uno de los temas principales que se discutieron entre el Ministerio de Defensa Nacional y las autoridades de seguridad de ese país en la sexta edición del diálogo estratégico de alto nivel entre ambas naciones. El viceministro de Defensa para el GESED y Bienestar, General José Javier Pérez, acompañado por los directores de Sanidad de las Fuerzas, fue el encargado de activar los equipos médicos de la fase piloto del nuevo modelo de atención integral en salud MAIS para los usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares. 31 héroes de la patria en condición de discapacidad se graduaron de bachilleres gracias a un convenio entre la Corporación Matamoros y las fundaciones Saldarriaga Concha y Motorola Solutions. En Buenaventura, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, acompañó al presidente Juan Manuel Santos en el evento de presentación del proyecto de modernización de la sociedad portuaria. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, acompañó al presidente Santos en el Consejo de Seguridad realizado en la 4ª División del Ejército con base en Apiai. La gobernadora del Meta, Marcela Maya García, también participó en la reunión. No se pierda esta semana una nota con los particulares gaiteros de la Armada Nacional en nuestro canal de YouTube, Mindefensa Colombia.